Buenas tardes a todas y a todos. Veo en la sala algunos que son de los más famosos en España en investigación en counseling. Está con nosotros Carlos Alemani, probablemente uno de los que más sepan de este tema. Iba a decir en el mundo, podemos dejarlo en nuestra lengua, pero en todo caso, en España, investigador del modelo de counseling, fundamentalmente de Robert Karkov, discípulo de Carl Rogers y alumno de él. Me llena de honor el ver trasladado de Madrid a Valencia después de tantos años de docencia. Está entre nosotros algún counselor formado en Australia, mi mirada va enriqueciéndose progresivamente, y promovedora del asociacionismo en counseling en España, que está empezando también a tomar cuerpo de diferentes maneras. Ya han surgido varias asociaciones de counseling. Una con sede en Sevilla, hace unos años, en el 2008, si no me equivoco, AECO, y una asociación de counseling, fundada por nosotros, se presentó el 14 de julio del 2014 en la asociación H, la Asociación Humanista de Counseling Humanista de España. Ha habido otros intentos que son indicadores, estas presencias significativas que evoco y algunos otros expertos que lo han difundido en América Latina, en Nicaragua, por ejemplo. Estos indicadores que estoy citando porque los veo en vuestras caras son muy buenas noticias. Hablan de que el counseling está tomando cuerpo y también cuerpo de asociacionismo en diferentes espacios, y algunos ya no peinan canas, sino que tienen calva. Quiere decir que no es una moda de… o tenemos… que no es una moda de antes de ayer, como pudiera suceder más con el coaching, sino que ya habla de personas que tienen su vida más que medio hecha, ¿verdad, Carlos? Me han invitado a dar esta reflexión sobre cómo formarse en counseling y lo voy a hacer con mucho gusto, siguiendo este esquema. Después de un caso y una anécdota introductoria, voy a hablar de las necesidades de adquirir competencias blandas en las profesiones que tienen que ver con ayudar a los demás, es decir, de la aplicación del counseling a las profesiones de ayuda, más que el counseling como nueva posible profesión en nuestro escenario latino. Describiré brevísimamente cuál es el perfil ideal, según mi criterio, de un counselor formado o de un profesional de las relaciones de ayuda, cualesquiera que sean formado, y retaré a desaprender y a aprender para no hacer daño con nuestras relaciones en las profesiones en las que nos encontremos cada uno de los que estamos aquí. Me lanzo con una anécdota que a lo mejor puede ser familiar a más de uno de los presentes que dice así, es una especie de adivinanza y os la lanzo de manera provocadora, si la conocéis tanto mejor. Estás conduciendo tu coche en una noche de tormenta terrible, pasas por una parada de autobús donde se encuentran tres personas esperando. ¿Suena? Una anciana que parece a punto de morir, un viejo amigo que te salvó la vida una vez y el hombre perfecto o la mujer de tus sueños, cualquiera que sea tu idea, tu edad. ¿A cuál llevarías en el coche teniendo en cuenta que solo tienes sitio para un pasajero? ¿Estáis pensando conmigo? ¿Estáis tomando decisiones? ¿Estáis dándoos cuenta de hacia dónde os orientan vuestros valores? ¿Hacia preferir a uno o a otro según el momento o según los valores de referencia? Y probablemente cayendo en la cuenta de que eligiendo a uno pues descartamos a otros y entonces no todos los valores los podemos desarrollar simultáneamente. Podrías llevar a la persona mayor, a la anciana, porque va a morir y por lo tanto deberías salvarla primero. O podrías decidir llevar al amigo, ya que te salvó la vida una vez y estás en deuda con él o sientes que estás en deuda con él. Sin embargo, tal vez nunca vuelvas a encontrar al amante perfecto de tus sueños, que te lo ha parecido uno de los tres personajes. ¿Sólo hay estas posibilidades? ¿O podríais darle las llaves del coche a tu amigo, pedirle que llevara a la anciana al hospital mientras tú te quedas esperando al autobús con la mujer de tus sueños? Y conseguirías así realizar varios de los valores que seguro que estaban intentando abrirse camino en estas situaciones tan crucijadas de la vida. No siempre me sirve, la anécdota o forma de adivinanza me sirve para hacer esta afirmación, no siempre encontramos solos y a la primera la solución, la mejor solución que permita la realización máxima de los valores posibles. A veces necesitamos ayuda y a veces con ayuda se alumbran nuevos cursos de acción que solos no éramos capaces de vislumbrar. Estábamos una u otra u otra y nos daba pena y preferíamos un curso de acción. El counseling, como también el coaching en otros sentidos, son formas de ayuda para capacitar en profesiones de ayuda y liderazgo y en el futuro en nuestro escenario latino probablemente lleguen a ser nuevas profesiones. No lo son todavía, si en el ámbito anclosajón. Pues bien, el counseling son, y el coaching también, que lo meto a drede para decir que tienen su relación y porque muchas personas preguntan sobre las relaciones que tienen entre ellos, son formas de ayudar en situaciones que no hay, normalmente no hay patología de fondo, pero uno solo no encuentra el mejor de los caminos porque está esperando, está experimentando algún tipo de crisis, pérdida de un ser querido, enfermedad, tener que tomar una decisión dura y necesita algún tipo de asesoramiento, algún tipo de relación de ayuda que podríamos decir, con toda la limitación de mis palabras, que esté a caballo, a mitad de camino entre las relaciones de ayuda habituales que nos prestamos unos a otros porque somos amigos, vecinos, porque tomamos cervezas y nos pedimos ayuda, a mitad de camino entre estas formas de ayuda espontáneas y otras más formales como pudiera ser una consulta técnica, un psicólogo, un psiquiatra, un profesional de la ayuda que tiene su chiringuito y nos cobra tanto. A mitad de camino podríamos encontrar esta forma de psicoterapia breve que en España está arraigando más como cualificación de profesiones que ya son de ayuda, como cualificar las competencias relacionales de un médico, de un trabajador social, de un psicólogo, de una enfermera, de un cura, de un agente de pastoral, como cualificar estas profesiones que en origen ya son profesiones de ayuda donde uno quiere ayudar a otro no solo con sus conocimientos propios de su profesión sino también con sus competencias relacionales. Pues un modo es hacerse un máster o alguna experiencia formativa que le aumente las capacidades de ayudar mediante la relación. Pues bien, vamos a partir de un caso que además ha sido distribuido con fotocopias para descender y para que nuestro encuentro sea muy práctico porque las teorías de fondo están en los mejores manuales de Carlos Alemani o en las más recientes publicaciones suyas, mías o de otros, ¿verdad? Como la de Carlos que es la comunicación humana, una ventana abierta que me ha traído esta misma tarde y debe estar calentito todavía recién salido del horno. Os invito a leer este caso. Dice, Carmen es una señora de 87 años que padece la enfermedad de Payet, una patología de los huesos degenerativa que le produce unos dolores tremendos en la espalda. Lleva mucho tiempo sin poder moverse de la cama debido a esos dolores. Y el diálogo entre la enfermera en este caso. Utilizaremos dos casos y adrede de encuentro con personas que sufren, van a ser de la salud, pero que podría, en este caso es una enfermera y otro podría ser cualquier profesional, y adrede para ver que el counseling no sólo se desarrollará en los gabinetes de counseling que surgirán en el futuro, sino también como cualificación de las relaciones profesionales de muchos que tienen contacto con personas que sufren. Dice la enfermera, hola Carmen, ¿cómo estás hoy? Responde Carmen, mal, muy mal, no soporto más los dolores, no puedo más. El diálogo continúa así. Carmen, te voy a sacar sangre para una analítica. Por favor, te lo pido, no me hagáis más perrerías, estoy muy cansada, dejarme morir en paz. Carmen, es por tu bien, no quiero más sufrimiento, ¿te parece poco lo que llevo pasado? Los médicos creen que hay que hacértela, dice la enfermera. No, por favor, no me hagas más, tú precisamente que me conoces, sabes lo que he sufrido durante estos años, déjame ya. Escribe la enfermera al transcribir la conversación. No podía casi ni hablar, el nudo que tenía en la garganta impedía expresarme. Le saqué sangre y salí de la habitación. Al rato volví para ponerle una sonda nasogástrica. Los médicos lo habían ordenado. Carmen, tengo que ponerte una sonda, me cuesta hacerlo. Lo siento, pero la necesitas y tengo que hacerlo. Sigue escribiendo la enfermera. Mientras se la ponía intenté contener mis sentimientos, pero mis ojos se humedecieron. Con mis palabras intentaba animarla, diciendo que ella lo estaba haciendo muy bien y que a mí me estaba resultando muy fácil. Me estoy muriendo. ¿Por qué no me dejáis? Estoy preparada. No digas eso. Nadie sabe el tiempo que te queda. Si lo sabéis, no me engañes. Sabes que no puedo aguantar días. Las dos sabemos cuántas situaciones difíciles has superado. Un infarto, una pacreatitis aguda, neumonías. Sí, es verdad, pero antes tenía fuerzas. Ya no me quedan. Se me empañaron de nuevo los ojos. Ella lo percibió. Sigue escribiendo la enfermera. Le coge la mano Carmen y dice Carmen, la paciente. La única satisfacción que tengo es teneros a vosotras. Tienen mucho dolor, ¿verdad? Sí, quitarme estos dolores y dejarme. Quiero morir ya. Voy a ponerte un calmante y ya verás cómo descansas. Yo quiero otro descanso. Es el único descanso que deseo. Ahora vengo, dice la enfermera. Voy a por el calmante. A la vuelta me dice, Ana, cuida mucho a tus hijos. Quiero que los veas crecer, que seáis muy felices. Y cuida mucho tu espalda, que no tengas que pasar este sufrimiento que estoy pasando yo. Lo haré, de verdad. Carmen murió esa misma tarde. Probablemente una conversación de este tipo necesitaría ser discutida, analizada y desmenuzada. A muchas personas la primera lectura de esta entrevista les arroja como la buena sensación de que la comunicación fue buena, de que la enfermera lo hizo bien, de que hizo lo que tenía que hacer. Es decir, lo que le mandó el médico. Ponerle la sonda nasogástrica con muy buena intención y con mucho cariño y ternura. Si la analizáramos con detenimiento, nos podríamos caer en la cuenta de que la escucha brilla por su ausencia. La experiencia subjetiva de Carmen, que se quiere morir, que reiteradamente expresa su voluntad de que me dejéis que esto para mí son perrerías, que yo quiero morirme ya. Su experiencia subjetiva, su experiencia valórica, su experiencia de asignar a esta práctica de recibir una sonda nasogástrica algo que ya no tiene sentido. Todo esto no ha sido escuchado. Con muy buena intención y mucho cariño, ha seguido la enfermera, una indicación terapéutica bien intencionada, seguro, con una competencia relacional muy deficiente. Y a la vista podría parecer un encuentro entrañable entre una joven y buena enfermera y una paciente. Si nos preguntáramos bien, ¿pero qué le ha pasado a esta enfermera? ¿Por qué le ha puesto la sonda a pesar de que ella reiteradamente le ha pedido que no se la pusiera? Y es probable que si exploráramos las motivaciones nos encontráramos también, no sólo el hecho de que el médico le haya dicho pónsela para su bien, sino nos encontráramos también con sentimientos difíciles de manejar. ¿Qué pasa si no se la pongo? ¿Qué pasa con ella o qué pasa con el médico si tengo que decir mira que no la quiere? ¿Qué pasa si voy a hablar con el médico y le digo Carmen no quiere las ondas? ¿Qué hago? ¿Me tendré que enfrentar con el médico o deliberar con el médico? ¿Tendré que hablar y escuchar también con el médico, además de con Carmen, a quien en realidad no lo he escuchado? ¿Qué pasa si se me muere en mi turno? ¿Me sentiré culpable? ¿Qué pasará esta noche cuando me vaya a la cama y Carmen se me ha muerto en mi turno, siendo así que no le he puesto la sonda que el médico me dijo que se la pusiera, no? El mundo de la comunicación, el mundo de los valores, el mundo de los sentimientos se dan cita en las relaciones con las personas que sufren y no basta la buena voluntad. Escribía Tony de Melo que había una vez un mono que estaba colocando a un pez en la rama de un árbol con mucha delicadeza y ternura para evitar que se ahogara. Atención, que tiene su aquel, ¿verdad? El mono estaba intentando ayudar al pez para que no se ahogara, tenía muy buena intención colocándolo en la rama de un árbol y lo estaba haciendo, he dicho, con mucha delicadeza y ternura. Sin duda no estaba respondiendo a las necesidades que tenía el pez. Con muy buena voluntad y con mucha delicadeza y ternura podemos no responder a las necesidades de los destinatarios. Por eso, este caso me sirve a mí para lanzar el reto que tenemos los profesionales de profesiones de ayuda, todos los sanitarios, todos los de los servicios sociales, todos los de atención psicológica y todos los del ámbito educativo. El reto que tenemos de añadir a las competencias técnicas que ya adquirimos en nuestra carrera, en nuestro pregrado, otras competencias que parte de la literatura le ha dado por llamarles blandas y que en el caso que acabamos de leer brillan por su ausencia. Por ejemplo, la competencia relacional. Hay mucho analfabetismo relacional en personas muy inteligentes de inteligencia intelectiva. Diríamos, hay mucho torpe social en personas con muchos conocimientos teóricos, porque no son lo mismo las competencias de la racionalidad de la inteligencia intelectiva que las competencias relacionales. También me sirve el ejemplo para retar la necesidad, para indicar el reto que tenemos de adquirir competencias emocionales. ¿Cómo gestionar los sentimientos cuando nos encontramos con una persona que sufre? Los nuestros, no solo los de los demás. Y creo que en muchas carreras universitarias cuyo fondo es acompañar al alumno a prepararse para ayudar a otros, no hay suficiente alfabetización emocional, educación emocional, para acompañar a los profesionales, aprender a gestionar los sentimientos, sobre todo los que producen displacer, ¿verdad? La ansiedad, la rabia, el rechazo, la tristeza, como para gestionar nuestra propia vulnerabilidad y nuestras propias heridas. Me sirve el ejemplo también, el de Carmen que acabamos de leer, para lanzar, para evidenciar el reto de adquirir competencias éticas, es decir, capacidades de detectar la conflictividad ética. En el caso que hemos leído, en el de Carmen y la enfermera, hay claramente un conflicto ético. Entre, para quien le resulte familiar, el paradigma principialista a la hora de examinar y escudriñar el mundo de los conflictos éticos, hay un conflicto ético entre el principio de beneficencia, yo te quiero hacer el bien, poniéndote una sonda, y el principio de autonomía. Eso para mí no es un bien, nos dice Carmen. Hay un conflicto ético. Lejos de despejarlo ahora con la idea de que estemos ante un sencillo dilema, sencillamente queremos levantar acta de que estamos ante un complejo problema. Y tenemos el reto de adquirir competencias éticas que nos permitan detectar la conflictividad ética y analizarla deliberando y ponderando las razones que haya en mí, en el otro, y si trabajamos en equipo, tanto mejor, para buscar el mejor de los cursos de acción entre los seis o siete que nos vendrán a la mente inmediatamente en cuanto tengamos un mínimo de competencia ética. En este caso, el que hemos leído que nos sirve de trampolín, nos sirve también para presentar la necesidad de adquirir competencia espiritual. Cada vez se habla más de inteligencia espiritual y de competencia espiritual que supera la necesidad de conocer las categorías religiosas con las que una persona interpreta su propia realidad o se posiciona ante el mundo de las creencias. La competencia espiritual nos invitaría a decir, a ver, estoy ante Carmen que se está planteando el mundo del sentido. No solo el sentido inmediato de una sonda nasogástrica, que está claro que es alimentar a una persona que no puede tragar, ¿verdad? Sino el último sentido. ¿Qué sentido tiene para mí la vida o intentar prolongarla ahora con esta indicación supuestamente terapéutica? ¿Qué sentido tiene? Y Carmen nos dice, para mí ya no tiene ningún sentido. ¿Cómo gestionar las relaciones que quieren ser de ayuda? Cuando está en juego el mundo del sentido, el mundo de la trascendencia, el mundo de los valores, cómo gestionarlo nos puede ayudar a adquirir competencias espirituales. Y cada vez más el cruce de culturas y los movimientos migratorios nos retan la necesidad de comprender también a las personas que tienen una cultura diferente a la nuestra. Porque cuando el paciente, ayudado, digamos en términos genéricos, no solo sanitarios, ayudado y ayudante son de culturas diferentes o el ayudante conoce un poquito de la diversidad cultural o no se entera de cómo está interpretando y viviendo subjetivamente el otro su propia realidad. Pues bien, el mundo del desarrollo del counseling en nuestras coordenadas actuales españolas, en este momento para lo que más está sirviendo es para ayudar a los profesionales de la ayuda a adquirir competencia profesional. He dicho competencia profesional. Yo estoy enojado un poco, un poco cabreado con el uso de la expresión competencia profesional. Porque si miráis en la diapositiva me sirve para explicarme. Porque me parece, le he puesto en el frontispicio de este templo, ¿verdad? Porque me parece que con frecuencia muchas personas hablan de competencia profesional haciéndolo sinónimo de la primera de las columnas de competencia técnica, competencia científico-técnica. Hasta el punto de que también nos atrevemos a decir, mira, este médico, esta enfermera, este psicólogo es muy buen profesional, pero a nivel humano como contraponiendo la dimensión técnica a la dimensión humana. Pero convirtiendo la dimensión técnica en profesional, como si la dimensión humana no fuera parte de la competencia profesional. Pues yo creo que tenemos delante de nosotros el reto de promover, para humanizar las profesiones de ayuda, promover que las personas sean buenos profesionales. Y ser un buen profesional de cualquier ámbito de la ayuda mediante la relación comporta adquirir, además de las competencias técnicas, las competencias relacionales, emocionales, éticas, espirituales y culturales. Quizás por eso se justifica que surjan máster como este tipo o el movimiento asociacionista en torno al counselling para ayudar a las personas a no conformarse con los conocimientos que adquirieron en su carrera, sino más bien también para entrenarse, ser supervisado y ser acompañado en el adiestramiento de estas competencias que no se adquieren solamente con el mero conocimiento, con el mero conocimiento de la inteligencia intelectiva. Me gusta esta figura que uso para describir el perfil de una persona que quiera ayudar a otra. Debería haber en ella un cierto equilibrio entre conocimientos, actitudes y técnicas. Sirve la figura porque simbólicamente sitúo los conocimientos en la cabeza, las actitudes en el corazón y las técnicas en las extremidades. Hay muchas personas que quieren ayudar a otras y responden más bien a este perfil, que tienen muchos conocimientos, que están en la mejor de las disposiciones interiores y que les faltan las técnicas, les faltan el adiestramiento en la dimensión más comportamental de las actitudes. Hay otras personas a las que les pasa lo que refleja esta figura, que tienen muy buenas disposiciones interiores, que manejan habilidades porque se han entrenado quizás y les faltan conocimientos. Por ejemplo, conocimientos para detectar que en el caso que hemos leído había un conflicto ético. Muchas personas no detectan que ahí estamos ante un conflicto ético. A otras personas les pasa lo que refleja esta otra figura, cualquiera que sea su proveniencia profesional, digamos, que poseen muchos conocimientos, se han adiestrado en técnicas y les faltan purificar las motivaciones más interiores por las que hacen algo. Si nos preguntáramos por qué esta enfermera le puso la sonda a Carmen, la de nuestro ejemplo, pues podríamos decir porque se lo ha mandado el médico, porque lo necesita para alimentarse y no puede por la vía natural. Si nos preguntáramos muchas veces o le preguntáramos a ella, más de una vez saldrían motivaciones no centradas en las necesidades del destinatario, sino más bien en la necesidad de purificar el motor último que nos lleva a hacer algo pretendidamente de ayuda para el otro. A mi juicio, el perfil ideal de una persona que quiera ayudar a otra persona en situaciones de dificultad, de cambio, en alguna encrucijada de su vida, sería aquel en el que hay un cierto equilibrio entre saber, saber hacer, saber ser y conocimiento y manejo de la propia vulnerabilidad, lo que representaría la tirita, ¿verdad? Conocimiento y manejo de la propia sombra, en términos junguianos, o de los propios agujeros negros, y lo queremos decir de manera metafórica. El counseling, que aterriza en la década de los 80, no sé si mucho antes, en nuestras coordenadas mediterráneas, no sé si mucho antes, Carlos, el counseling nos ayuda a ayudar a los profesionales de la ayuda, valga la redundancia, a adquirir un cierto equilibrio deseado, ¿verdad? A que el médico sea un buen médico porque, además de los conocimientos de su profesión, tenga sanas actitudes que se traducen en técnicas y que gestione sus sentimientos y que, por lo tanto, sabe dar bien una mala noticia, sabe procurar soporte emocional, sabe acompañar a la familia que está angustiada al lado de su ser querido, sabe que la angustia no va contra él y no se lo toma como algo personal, sino que es una reacción espontánea ante la situación que está viviendo, la valida y la coge en vez de entender que es un ataque personal. Muy bien, el counseling nos sirve para ayudar. He puesto ahora mismo el caso del médico como podría poner el caso del trabajador social o de la enfermera o de cualquier agente de pastoral o de cualquier profesional que quiere acompañar en el sufrimiento. Yo creo que tenemos un gran reto de aprendizaje que Carlos recogió en aquel libro 14 aprendizajes vitales, uno era el desaprendizaje, ¿verdad? Tenemos el gran reto de desaprender. Y lo vamos a intentar masticar con la lectura de otro caso que tenemos fotocopiado. Me da la impresión de que muchas personas intentamos ayudar a otros como hemos aprendido y, en buena medida, hemos aprendido por osmosis. ¿Qué decir cuando alguien me dice que está mal? Pues que ánimo, hombre, que con el tiempo todo se cura, que hay que tener esperanza, que no caiga una hoja sin que Dios lo quiera, y si seguimos nos saldría una buena colección de frases hechas, tópicos típicos, tópicos, topos, lugares comunes con los que hemos construido frases. ¿Y qué decir cuando no sé qué decir? Pues tiro de frase hecha porque, en el fondo, así me defiendo o, en el fondo, así me posiciono en un escenario de menor vulnerabilidad para mí o de menor sufrimiento. Puede ser, a lo mejor, el caso de este ejemplo que tenemos a continuación y que leemos. Dice, he aquí una visita a la señora María, de 34 años, casada y con dos niños. Ha sido operada hace tres días, haciéndosele una mastectomía total. Le han quitado un pecho, supuestamente por un tumor. Con frecuencia explota con llantos y suspiros. La señora María es joven y muy hermosa, intelectualmente de buen nivel, es licenciada en pedagogía. Y el diálogo, ahora ya no entra en la enfermera. Podemos imaginar que era cualquiera de nosotros. Cualquiera de los que estamos aquí presentes. El diálogo entre nosotros y María podría haber sido, probablemente, en estos términos. Me acerco a su cama. Buenos días, señora María. O querida María, si es nuestra amiga. Buenos días. ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Cómo quiere que me encuentre, después de todo lo que me ha sucedido? Es verdad, le comprendo perfectamente, pero no tiene que desanimarse tanto. No encuentro la paz. Me han mutilado para toda la vida y no sé si volveré a casa con mi marido. Mujer, le dice el visitante. No piense eso. Su marido estará muy triste por lo que le ha pasado y ya verá cómo le querrá todavía más. Ahora lo que tiene que hacer es pensar en sus hijos. No piensa en ellos. Sí, me acuerdo mucho de ellos. También ellos me dan pena. Son muy pequeños y tienen necesidad de todo. Eso, lo que necesitan es una madre serena y buena. Desconsolada. Pero, ¿por qué el Señor me estará castigando a mí? ¿Qué he hecho yo de malo? Señora, no es bueno hacerse la víctima. Es difícil aceptarlo. Pero no hay más remedio. Sí, ya, dice María. Pero es muy difícil para una mujer joven verse privada de tanto. María me coge la mano y empieza a llorar, escribe el visitante. No se olvide de entrar en mi habitación. Necesito mucha ayuda. No se preocupe, que nos tiene aquí para lo que nos necesite. Hasta luego. Hasta luego. Así tiene lugar este diálogo que yo creo que es paradigmático. Habría que investigar qué porcentaje de personas se relacionan con este talante, este estilo relacional. A mí me parece que sobrevive en exceso, que es un estilo relacional claramente a desaprender. Si nos preguntásemos, ¿se habrá sentido comprendida María por el bienintencionado visitante? No lo sabemos. Habría que preguntárselo a ella. Pero si nos preguntásemos también, ¿las respuestas que el visitante da a María son indicadores de haber captado la experiencia, el mundo emocional, el mundo subjetivo, único, que María está viviendo y que muestra con sus expresiones, que aquí solo tenemos fundamentalmente las verbales y algo de lo no verbal, que es lo más importante al fin y al cabo, dan muestras las respuestas de haber hecho eco empático de comprensión, pues yo creo que podríamos decir, deja mucho que desear, ¿verdad? Suspendida suspendida. Me voy a permitir, en este caso, hacer un análisis un poco más minucioso. Pongamos a… y con este otro recurso. Pongamos a María en el centro de nuestra atención y al visitante. Vamos a ir leyendo cada una de las intervenciones. Me acerco a su cama. Buenos días, señora María. Esto ni más ni menos que un saludo y no merece, creo yo, una mayor atención. A no ser que queramos decir que saludar es dar salud, ¿verdad? Y que empezar los encuentros de ayuda saludando no siempre lo conseguimos los profesionales de la ayuda, sino que a veces empezamos de manera mucho más fría sin dar salud saludando, ¿no? Aquí empieza saludando y ya tiene medio punto si tuviéramos que evaluarlo, ¿no? ¿Cómo se encuentra hoy? Esta es una pregunta. Es una pregunta abierta. Puede ser un formalismo. A mí no me suela mal porque es una pregunta abierta que permite al ayudado, a la paciente, en este caso, responder como le da la gana, ¿no? Hay otras preguntas que no son abiertas y hay diálogos que empiezan de otra manera. Por ejemplo, ¿hoy estás mejor, verdad, María? O peor todavía, ¿qué bien te veo? Con lo cual ya es una proyección nuestra sobre el otro en lugar de una disposición a la escucha con una pregunta abierta, como es este caso, que a mí me parece que está muy bien, ¿no? Una pregunta abierta. Pongamos asterisco en el centro del círculo ahora cada vez que vayamos escuchando algo de la experiencia personal de María transmitida, sobre todo con el lenguaje verbal, que es lo que más tenemos en este caso. ¿Cómo quiere que me encuentre después de todo lo que me ha sucedido? María aquí comunica mucho, pero de manera muy vaga, muy genérica. Nos lo dirá de manera más concreta a continuación. Mirad la respuesta. La respuesta es, es verdad, le comprendo perfectamente. Yo diría mentira podrida, ¿no? Pero si estáis iniciando un diálogo, ¿cómo vas a comprender perfectamente a quien lo único que te ha dicho es cómo quiere que me encuentre después de todo lo que me ha sucedido? Todavía no te ha narrado. Y aún después de narrarte, ¿cómo te permites decirle comprendo perfectamente? La comprensión de la experiencia ajena es bien difícil. Como para responder a una persona diciéndote comprendo perfectamente. Alguien podría justificar, pero bueno, esto es un formalismo que quiere transmitir un poco de comprensión. Bueno, pues si abundamos en formalismos y en respuestas hechas, probablemente al final la persona no se sentirá comprendida en su experiencia personal. Atención a cómo sigue. Pero no tiene que desanimarse. Si yo fuera María diría, ¿cómo? ¿No tengo permiso para desanimarme? ¿Para que mi estado emocional se abaje después de que me han quitado un pecho y estoy elaborando el dolor por la pérdida? La experiencia luctuosa de duelo, de una pérdida cargada de contenido simbólico. No tiene que desanimarse tanto. Que dan ganas de decir, ¿tiene usted un desanimómetro que mide cuánto me puedo desanimar si me pasa esto o aquello? ¿Por qué no me valida mi experiencia de desánimo y me comprende y transmite comprensión? Que sería el objetivo de un acompañamiento empático centrado en la persona. ¿Por qué no me da señal de que se hace cargo de alguna manera de mi experiencia tal como la estoy viviendo? La respuesta sería probablemente porque no tiene esas competencias blandas que hemos citado antes y que a lo mejor hay que ir a adquirírselas a base de análisis de casos y de dejarse supervisar y de explorar también cómo nos sentimos nosotros cuando otro nos acompaña de manera superficial y de manera con tópicos típicos como es el caso que estamos analizando. Una mentira y un tanto que nos llama la atención. Y María continúa. Dice, no encuentro la paz. Prestemos atención, hagámosle el fondo por escuchar. Porque María con las palabras nos dice mucho. No encuentro la paz. Me han mutilado. Dan ganas de decir, espera, que me estás diciendo muchas cosas juntas y en poco tiempo y sobre todo se habla al ritmo normal, ¿verdad? Yo me estoy parando. Me han mutilado para toda la vida. Y no sé si volveré a casa con mi marido. Por un lado habría que decir, gracias María, porque me estás regalando tu experiencia interior con tanta generosidad de palabras y de aspectos concretos de tu experiencia. Sin embargo, mirar cómo es la respuesta del visitante. Es, mujer, no piense eso. Otra prohibición. En lugar de validar lo que estaba experimentando. Su marido estará muy triste por lo que le ha pasado. No sé quién se lo habrá dicho. Está muy triste. Probablemente es otra frase hecha, otro tópico. Y ya verá cómo le querrá todavía más. A mí esto me suena a una palmadita en la espalda. Ánimo, mujer, que te va a ir bien. En realidad no sé cómo te va a ir. Pero te digo esto porque no sé qué decir. Ni sé hacer eco de lo que tú estás viviendo y has transmitido con tu expresión tan rica anterior. Ahora lo que tiene que hacer es pensar en sus hijos. Nos podemos fijar cómo abundan los imperativos también. En muchos ayudantes que en vez de ponerse al mismo nivel del otro y caminar juntos tímidamente con humildad, humus, con humildad, ponerse al mismo lugar, bajar al terreno, a la tierra del otro, en vez de ponerse en esta disposición, los imperativos salen con mucha frecuencia. Y por eso estamos hablando de la necesidad de desaprender y hacer el máster de la Universidad Católica en relación de ayuda y counseling para adquirir competencias blandas. Ahora lo que tiene que hacer es pensar en sus hijos. Cuando no piensa en ellos, una prohibición, una palmadita en la espalda y desviar el tema pensando en sus hijos. Cuando ella lo que estaba haciendo era pensar en sí misma y narrando el modo personal de cómo está viviendo su propio duelo por la pérdida de una parte simbólica de su vida y de su cuerpo. María continúa. Probablemente tenía razones suficientes para decir, señor visitante, sea usted quien sea, si es posible, déjeme en paz. 100 kilómetros a la redonda, por favor, de distancia, porque entre usted y yo no sé si hay voluntad de encuentro, pero lo que está trayéndome son tópicos, típicos, frases hechas, imperativos, prohibiciones, en lugar de dos orejas y una boca, como decía Zenón de Lea, para disponerse a regalarme la escucha que necesito y la validación de mi experiencia que la estoy pidiendo a gritos. María continúa, a pesar de todo, sí, necesito mucho de ellos, también ellos me dan pena. Atención, una mujer joven, operada hace tres días, de un tumor, está diciendo con hijos pequeños, dice, me acuerdo mucho de mis hijos, también ellos me dan pena, son muy pequeños y tienen necesidad de todo. A lo mejor inferimos mucho si decimos que esta mujer claramente está experimentando miedo a la muerte, pero a lo mejor no inferimos tanto si escuchamos el fondo emocional que se esconde detrás de las palabras y si no es esto lo que siente, podríamos provocar con alguna respuesta empática que salgan los sentimientos que están escondiendo estas palabras, que no son solo lo que son, sino que significan algo muy personal. Sin embargo, la respuesta es esta, eso, lo que necesitan es una madre serena y buena, que a mí me parece algo así como un juicio moralizante cruel. Si yo fuera María diría, pero que te estoy hablando de la preocupación de mis hijos, ¿cómo ahora me reclamas que no estoy a la altura de lo que están necesitando? Poco antes te dije que no encontró la paz, lo contrario de serena, y que estaba pensando en no volver a casa con mi marido, lo contrario de buena, y tú me levantas el listón para mostrarme que no estoy a la altura. Da la impresión de que de eso se trata lo que tenemos delante, ¿verdad? Desconsolada, pero ¿por qué el Señor me estará castigando a mí? ¿Qué he hecho yo de malo? Esto que parece una pregunta o dos preguntas, pero tiene punto interrogativo, es más bien un desahogo, ¿no? La mujer se está desahogando. Es algo así como un poco de liberación emocional de la rabia, ¿por qué me tiene que tocar a mí? Cualquier grito, cualquier expresión, cualquier palabrota podría haber contenido la misma carga emocional que este tipo de preguntas lanzadas al vacío o a Dios en el caso del creyente. ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo? ¿No? Hay carga emocional susceptible de ser recogida, de ser comprendida. En cambio, la respuesta es esta. Señora, no es bueno hacerse la víctima. Otro juicio moralizante. Es difícil aceptarlo, pero no hay más remedio. Otro juicio moralizante y una generalización que le serviría para cualquiera. Es difícil aceptarlo, pero no hay más remedio. Se lo podríamos entregar a cualquiera en cualquier situación de necesidad. María continúa. Es una mujer paciente. Es una mujer paciente. Está siendo ayudante del ayudante al fin y al cabo. Probablemente se estén cambiando los roles, ¿no? Está diciendo, mira, te permito que estés aquí a pesar de las barbaridades que estás haciendo conmigo con tus respuestas o el escasísimo nivel de conexión que está habiendo entre nosotros. Y continúa diciendo, sí, ya, pero es muy difícil, muy difícil. Para una mujer joven, verse privada de tanto. ¿Qué cantidad de contenido hay en pocas palabras? Curiosamente, por su iniciativa, le coge la mano al visitante y empieza a llorar y le añade. No se olvide entrar en mi habitación que necesito mucha ayuda. Y la respuesta, después de esta generosa también comunicación personal por parte del ayudado, es no se preocupe que nos tiene aquí para lo que nos necesite. Hasta luego, una oferta genérica de disponibilidad que en la práctica no se ha traducido para nada en el estilo relacional del ayudante. Me sirve este diálogo que he analizado, también de manera muy personal, podríamos, si de un taller se tratara, aportaríamos reflexiones contrastantes entre nosotros, ¿verdad? Me sirve para evocar la necesidad de desaprender mucho de lo que por hoy somos y hemos aprendido a la hora de acompañar a las personas que sufren. Creo que hay mucho que desaprender, hay mucho que callar, hay muchas frases que decimos que habría que meterlas al bolsillo porque del bolsillo las hemos sacado. No las hemos sacado de la escucha, no son palabras que nacen de la genuina escucha, sino que son tópicos que los tenemos para defendernos de la difícil implicación emocional con el que sufre. Muchos profesionales terminan justificándose diciendo es que no me puedo implicar en la vida de las personas a las que ayudo. Lo que deberían decir es que no sé implicarme y desimplicarme saludablemente y por eso me defiendo para no quemarme, no sé regular el grado de implicación emocional con el sufrimiento ajeno porque no he aprendido a prevenir el síndrome del burnout y necesito hacer un máster en counseling en relación de ayuda o necesito dejarme supervisar, digámoslo de manera muy concreta también, necesito dejarme supervisar por mí mismo, por mí mismo planteándome la pregunta, ¿cómo estoy yo acompañando a las personas que quiero ayudar mediante la relación? Con imperativos, con frases hechas, con flechas que lanzamos sin mala intención, sacando al pez del agua y colocando en la rama de un árbol. Yo creo que tenemos el siempre reto de crecer como ayudantes reflexionando sobre nosotros mismos, de desarrollarnos como potenciales ayudantes que lo somos también sin querer. Ayuda nos la piden hasta en la calle, en el autobús, ¿verdad? Prepararse en relación de ayuda yo creo que es un reto de todo ciudadano, tanto más de aquel que por profesión decida acompañar a personas que sufren por cualquier motivo, en el ámbito de la salud, social, educativo u otros. Y no se puede aprender si no hay, a mi juicio, prácticas, reflexión sobre mí sí mismo y dejarse interpelar por otras personas que nos ayuden a analizar el estilo relacional. Pues bien, en estas últimas décadas, como decía, ha aparecido en nuestro escenario, estaba siempre, relaciones de ayuda han estado siempre, ¿no? Siempre la condición humana ha llevado a hacerse solidario del sufriente. Pero en estas últimas décadas ha aparecido en nuestras coordenadas, pues de la mano de Carl Rogers en los años 60 y sus discípulos y algunos investigadores y algunos que contribuimos más a difundir que a investigar, ha aparecido este mundo del counseling y del coaching después, con otros objetivos que en alguna manera algunos los quieren relacionar y yo quería dedicar una sola palabra para decir cómo, para reducir su vínculo, pero dado que nos reúne esta tarde, counseling, relación de ayuda, quería traer esta palabra del coaching, ¿verdad? Se ha puesto más de moda el coaching, porque de él habla la televisión, el telediario, porque la formación en coaching es cara y está al alcance, es muy cara, y está al alcance de la gente que tiene pasta, y el mundo del counseling se ha quedado pues ahí como una hermana pequeña, probablemente de mucha mayor hondura humana en lo que tiene de desarrollo de los que se forman, de mucho más esfuerzo en formarse, porque son acciones formativas mucho más largas, pero que en todo caso tienen relaciones. Y yo quisiera relacionarlos de esta manera tan sencilla como lo indica la filosofía, la diapositiva, perdón. Si hablamos de que queremos ayudar a una persona porque tiene algo roto, y pongo ahí a la izquierda un coche roto, alguien que quiera ayudar a otro porque tiene algún tipo de avería, o tiene que tomar algún tipo de decisión que no ve clara, probablemente estemos hablando más de counseling, ¿verdad? Necesita, en América Latina dirían consejería y no tendrían problema. Aquí tenemos problemas, si utilizamos la palabra consejería, porque sería la traducción, una de las posibles traducciones al castellano, por eso se ha usado tanto la expresión relación de ayuda, para no traducir counseling como consejería. Insisto, en América Latina no tendrían problema, ¿verdad? Uno necesita consejería, nos lo decimos ahora con libertad en este sentido, para afrontar sus dificultades, la enfermedad, el duelo, las crisis de pareja, no puedo más con mi hijo adolescente y tantas otras posibles situaciones, o tengo que tomar una decisión, o me tienen que ayudar a prevenir la infección del VIH, consejería, en situaciones en las que hay algo del coche de mi vida, de mi persona roto. Hay otras situaciones en las que no parece que yo tenga nada roto, pero personalmente, o mi jefe ha decidido que me haga alguna acción formativa porque tengo un Ferrari, pero en el fondo no le estoy sacando el partido que tiene. En el fondo, soy un Ferrari, sirvo a la metáfora, es decir, tengo muchas más potencialidades de las que estoy desplegando y alguien me vendría bien para que me iluminase la potencialidad de mi motor y le sacase el máximo partido posible. En este caso, a lo mejor necesitamos más un coach, que es un acompañante, un entrenador, un empoderador, muchas de estas cosas las podríamos aplicar también al mundo del counseling, pero con esta diferencia de alguna avería, entre otras, porque toda la comparación será siempre limitada. Y en el otro caso, el deseo de desplegar el máximo de mis potencialidades en el ámbito profesional, en el ámbito organizacional o en el ámbito del liderazgo. Esta podría ser una de las posibles relaciones, como también otra podría ser esta. El mundo del counseling, como se ve en la diapositiva de la parte izquierda, requiere mucho más conocimientos de psicopatología o de psicología y menos conocimientos del ámbito organizacional. Y el mundo del coaching suele requerir o infundir o ayudar a desplegar mucho más menos conocimientos de psicopatología y de psicología y más conocimientos del ámbito organizacional, tal como se está difundiendo ahora, si bien hay que decir que se están abriendo campos que hacen que se crucen mucho más, porque se están desarrollando nuevas líneas. Coaching para la salud y counseling en el ámbito organizacional, con lo cual las relaciones y los vínculos cada vez serán más difíciles de desbrozar. Y hay que decir que, en todo caso, el fondo es la misma psicología humanista y la misma convicción de que las personas tienen más posibilidades de las que aparentemente parece. Y le podemos, desde fuera, con un conjunto de actitudes, la tríada rogeriana, por ejemplo, empatía, aceptación incondicional, consideración positiva y autenticidad, le podemos ayudar a desplegar el máximo de sus posibilidades para afrontar dificultades más el mundo del counseling o para conseguir el mayor de los éxitos posibles más el mundo del coaching. En estos momentos, a título ilustrativo, podemos decir que también está promoviéndose el mundo del asociacionismo, como lo decía al inicio. Creo que es una buena noticia, además del mundo de la formación de posgrado, los másteres. Si uno quiere hacer un máster en España, ahora tiene varias posibilidades. Como título propio se puede ir a Barcelona, máster como título propio, la Universidad Ramón Llull se puede ir a Madrid, como título propio, la misma universidad, aunque Madrid, o como título oficial se puede ir a la Universidad Católica de Valencia. Que es una muy buena noticia. Yo creo que es un momento histórico en España. Es decir, por primer máster oficial en relación de ayuda y counseling. Asistimos a su nacimiento, que permitirá también el refuerzo del mundo del asociacionismo, que es otro camino, ¿verdad? Es las personas que se hayan preparado, esperemos que sean las personas que se hayan preparado bien, que se asocien para promover, por ejemplo, que esto se convierta en una nueva profesión o que aterrice más en el campo muy necesitado, como es el campo de la salud o el campo de la intervención social o el campo muy necesitado de adquirir competencias blandas. Os decía al principio que ya existen varias asociaciones en España. Y dejarme terminar, para dar paso a las posibles preguntas o intervenciones que maticen lo que yo he dicho, diciéndonos que el counseling se podría asemejar algo así como ayudar al otro a sacar su estatua de dentro, ¿verdad? No se trata tanto de ayudar al otro a que pinte un cuadro, el cuadro de su propia vida, de su propia biografía, porque pintar es poner color, es añadir, mientras que esculpir es quitar, es quitar lo que sobra para que emerja lo que, de alguna manera, estaría dentro. El counseling es algo así como ayudar al otro a esculpir su propia biografía, a desvelar, a hacer emerger su propia identidad lo mejor de sí mismo. Imaginemos Miguel Ángel esculpiendo la piedad, ¿verdad? Al principio sería un bloque de piedra y la piedad estaba adentro. Pero hay que ayudar a esculpir, hay que quitar lo que sobra. Más que añadir con pintura, hay que quitar lo que sobra. Esta metáfora me parece que es buena, a mí me gusta. Dice, decía Miguel Ángel, todo lo que la mano del escultor puede hacer es romper el hechizo y liberar las figuras dormidas. En la piedra. Algo así puede ser el counseling. Ayudar al otro a romper el hechizo y liberar lo que hay, la persona que hay dentro con sus potencialidades. Chillida, que no es cualquiera tampoco, en nuestro país dice, hay cosas que solo se arreglan quitando. Quizás por eso el estilo tan particular de sus obras de arte, de su escultura, que tienen tantos huecos, solo se liberan quitando. Vuelve a decir Miguel Ángel, vi al ángel, vi el ángel en el árbol y tallé hasta que lo puse en libertad. Pues algo así es el counseling. Ver, creer profundamente, apostar profundamente en las potencialidades del otro, aunque esté enfermo, aunque esté en duelo, aunque esté al final de su vida, aunque esté en una situación de exclusión, imaginación, creer en el otro, apostar firmemente por él y ayudarle a esculpir la mejor imagen de sí mismo, para sí mismo y para los demás. Este es el reto que tenemos todos y queremos promover nuestras competencias blandas para acompañar en el sufrimiento con relación de ayuda o con lo que nos puede aportar el counseling. Muchas gracias por la atención. Aplausos Aplausos Aplausos